Un ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste y te quedo con él Y el cacau donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrás Si tu recuerdo me perdí a donde voy Cumbra el mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelvo Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás No me aseguro que ya no regresaré Mira... Venga... Aника con palo... Con barro, pariente... ¡La bomba si amigual! A única Dimension de Roche Oh... Van... ¿Has leído o por qué no causas ninguna preocupación? Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a dónde voy Supra el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Estamos con tu compa de Cruz Peña, Sarta 405 El compa Alex, el italiano El compa Eran Milán, Fierro, Puro de Arrendi Regreso Arriba Nayarit Y arriba Nayarit A huevo que no